Póngale cuidado porque en los deportes Ecuador sigue dando que hablar. Ecuador consiguió doce preseas en una de sus interesantes participaciones en Brasil. El atletismo ecuatoriano estuvo presente y obviamente hubo quienes destacaron un poco más. En este caso, Nicole Caicedo, que se coronó campeona en los 200 metros planos con su mejor marca personal, 22.81 para colgarse la única medalla de oro la que alcanzó Ecuador. La única medalla de oro porque el resto fueron de plata y de bronce, como los que vemos a continuación, los marchistas que lograron de alguna manera llevarse este gran momento. Mariela Suárez y Francisco Tejada también se llevaron una muy buena participación y su medalla en los relevos mixtos, cuatro por cuatrocientos también conquistó bronce Alan Minda, Gabriel Suárez y Francisco Tejada. En lo que se refiere, amigos oyentes, en los bronces que lograron conseguir Julián Angulo en salto largo, seis punto veintiséis metros, Aymara Nazareno en cien metros, en once punto treinta y ocho estuvieron algunas de las marcas en la tabla general por puntos. Ecuador finalizó en el quinto lugar con ciento diecinueve unidades y en lo que se refiere a las medallas, octavo lugar obteniendo doce allá en Brasil. ¡Excelente!